Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart now F*** up, so we'll do it your way Lo hago por ti because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blow me gusta cuando quema lento Pero vamos a acelerar demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acaban aquí, mi amor Quema y está como arena en la playa Diablo, dame siete tragos de pecados y tus labios Coronaví, quiero tu cuerpo como palacios En la isla retrocaribe, eso necesario Shots of the heart Shots of the heart You're always too late Aquí, mi amor Siempre me amaste como me dejaste Desenfocado, desenfocado Pero cariño, entiendo por qué lo hiciste Hablo por amar y por recordarme Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now f*** up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti La vida no se acabó aquí, mi amor Mi amor Mi amor Siempre 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 Sie Retrocaribe Hey Mientras celebrando En tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now f*** up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blow me gusta cuando quema lento Pero vamos a acelerar demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero te chill a mi casa Perdamos el momento aquí sin na' Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mi Ese trago pa' mi Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Quemadita como arena en la playa Diablo, dame este trago de pecados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retro caribea son necesarios Shots of the heart You're always too late Once I'm drunk in the dark Shots of the heart I'll tell you my peace So it never will fall Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now f*** up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Siempre me amaste como me dejaste Desenfocado, desenfocado Pero cariño, entiendo por qué lo hiciste Halo por amar y por recordarme Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto So baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now f*** up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti La vida no se acabó aquí, mi amor Mi amor Siempre 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 Sie Retro Caribe No 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 Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now f*** up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded Anyway Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Yo Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Yo Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Loco, cómo pasa el tiempo Como un bro me gusta cuando quema lento Pero Vamos a acelerar Demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Yo Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Quema y está como arena en la playa Diablo Dame siete tragos de pecados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retro Caribe Eso es necesario Lo hago por ti La culpa en mi La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor No Siempre me amaste como me dejaste Desenfocado, desenfocado Pero cariño entiendo por qué lo hiciste Hablo por ti Hablo por amor y por recordarnos Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm f***ed up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded And I need you Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti La vida no se acabó aquí, mi amor Mi amor Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti Siempre pa' ti Sí Retro Caribe Mientras celebrando en tu cuarto Sabe agridulce como el impacto Baby, it's a party Put your drinks up Two shots to the heart Now I'm f***ed up So we'll do it your way Lo hago por ti Because I'm faded And I need you Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Lo hago por ti Las vibras no se acabó aquí, mi amor Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Y las vibras no se acabó aquí, mi amor Loco como pasa el tiempo Como un blow me gusta cuando quema lento Pero... Vamos a acelerar Demasiado más Quiero llegar hacia ti aunque no hay nada más Solo quiero tequila en mi casa Solo quiero tequila en mi casa Perdamos el momento aquí sin nada Te lo juro que no tengo vergüenza Yo manejo hacia ti sin ruedas Baby, yo lo hago por ti Y sé que lo haces por mí Ese trago pa' mí Solo quiero sentirte Lo hago por ti La culpa en tus labios fue lo que sentí Lo hago por ti Y las vibras no se acabó aquí, mi amor Quemadita como arena en la playa Diabla Dame siete tragos de pecados y tus labios Coronado y quiero tu cuerpo como palacios En la isla retro caribea son necesarios Shout to the heart You're always too late when I'm drunk in the dark Shout to the heart I'll tell you my peace so whenever we fall Baby, it's a party